Hey, hola, bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de spoilers que arruinan la película. Para esta lista estamos analizando los principales spoilers que tienen el potencial de arruinar por completo la película. Estos son los tipos de películas que se ven mejor sin saber nada. Algunos spoilers, como el final de El Sexto Sentido, en realidad recompensan las repeticiones y hacen que la película sea aún mejor. Películas como esa no serán incluidas. Por cierto, habrá muchos spoilers, obviamente. Si te arruinamos la película, perdón. ¿Conocías estos spoilers de antemano? ¿Arruinó o enriqueció la experiencia? Cuéntanos acá en los comentarios. Número 20. La historia de fondo de Esther. La huérfana. Los niños pequeños pueden ser espeluznantes. El equipo de marketing lo sabía y planeó en consecuencia. Los inédulos esperaban una historia típica sobre una niña perturbada que asusta seriamente a sus padres adoptivos. Y por un tiempo, eso es lo que obtuvieron. Kate y John Coleman adoptan a Esther, de 9 años, quien inmediatamente los inquieta con su comportamiento y su conocimiento curiosamente maduro. Al final, nos enteramos de que Esther no tiene 9 años, sino 33. Ella sufre de un trastorno hormonal llamado hipopituitarismo y se aprovecha de su retraso en el crecimiento, haciéndose pasar por una niña y matando a las personas que la adoptan. Es un giro muy interesante. Pero saberlo arruina por completo la película e inmediatamente responde a las preguntas que plantea. Número 19. El origen del señor Glass. El protegido. Bruce Willis, protagonista de esta subversiva película de superhéroes como David Dunn. Dunn tiene una fuerza sobrehumana. Un hecho que descubre después de sobrevivir a un catastrófico descarrilamiento de tren. David está padrinado por un experto en cómics llamado Elias Price, que sufre de la enfermedad de los huesos quebradizos. Su teoría es que David está en el otro extremo del espectro físico. Sin embargo, el mentor resulta ser el villano, ya que es él quien provoca directamente el descarrilamiento del tren en un esfuerzo por encontrar un superhéroe. El giro es devastador, ya que destruye la típica relación mentor-superhéroe. Y aunque no lo esperábamos, esta no es la historia del origen de David. Es el de Elias. Saber esto de antemano arruina por completo la experiencia. Número 18. La identidad de la mente maestra. Now you see me. En los típicos thrillers de atracos hay dos facciones. Están las figuras de autoridad, es decir, los buenos, y los ladrones, que son los malos. Now you see me juega su propio truco de magia con la audiencia y los engaña, haciéndoles creer que están viendo una narrativa típica de atraco. Pero como todos los trucos de magia, esto es solo humo y espejos. El agente del FBI, Dylan Rhodes, fue el autor intelectual de todo el plan y está trabajando con los magos ladrones para llevar a cabo un acto de venganza. Y como todo truco de magia, saber cómo se hace arruina por completo la ilusión. Esta es puramente una película para los no iniciados y los engañados. Número 17. Gabriel, maligno. Es imposible adivinar el giro de maligno. Este es el tipo de película de terror que debe verse sin saber nada sobre la trama, porque el giro es increíblemente extraño. Madison Lake tiene visiones sobre muertes de personas y posteriormente esas mismas personas mueren en la vida real. Se revela que el asesino es un tumor que siente. ¡Vegas! Madison tiene un hermano gemelo que se formó a partir de un tumor. El gemelo se llama Gabriel y comparte cerebro con Madison. Su rostro aparece físicamente fuera del cráneo de Madison como Voldemort y maneja su cuerpo mientras su conciencia está en algún tipo de estado de fuga. Quien nos diga que adivinó este giro seguramente estará mintiendo. Número 16. Malcolm Rivers, identidad. El giro de esta película confundió al público y a la crítica en 2003. Y su recepción estuvo bastante dividida. No hubo puntos medios. A algunos les encantó, otros la odiaron. La película parece contar dos historias concurrentes. Una se trata de un criminal inestable llamado Malcolm Rivers que se declara loco. La otra historia habla sobre 10 extraños varados que comienzan a morir uno por uno dentro de un motel de Nevada. Eventualmente se revela que estas dos historias aparentemente separadas son en realidad la misma. Malcolm tiene un trastorno de identidad disociativo y las personas en el motel son identidades que ha creado en su mente. Es una historia de Agatha Christie con un toque psicológico. Y esto no es algo que deba saberse al principio. Número 15. La verdad sobre Adelaide. Nosotros. Jordan Peele es nuestro nuevo maestro del horror alegórico. Nosotros habla sobre los Tethered, un grupo de clones subterráneos que literalmente se levantan, matan a sus contrapartes de la superficie y se apoderan del mundo. El Tethered principal que seguimos es Red, que es el clon de Adelaide. Pero al final da un giro masivo. La verdadera Adelaide fue secuestrada cuando era niña y reemplazada por su contraparte Tethered. Luego esta fue criada como Adelaide real mientras aprendía a hablar y a actuar como un ser humano normal. La verdadera Adelaide creció bajo tierra con los Tethered antes de iniciar su rebelión. Esto nos muestra sus motivaciones desde una perspectiva completamente nueva y nos hace cuestionar la dicotomía entre el bien y el mal. Número 14. La verdad sobre la motivación de papá Mikes, Frailty. Los spoilers tienen la capacidad de arruinar personajes. Este es un gran ejemplo. Frailty está protagonizada por Bill Paxton como el señor Mikes, un asesino en serie aparentemente inestable. Afirma que Dios le ha encomendado librar al mundo de los demonios. Supuestamente ve estos demonios dentro de las personas que secuestra y mata. Pero su hijo solo ve a un padre mentalmente inestable, que ya sabes, secuestra y mata personas. El público se pone del lado del hijo porque sabemos que los demonios no son reales. Pero esta es una obra de ficción y resulta que los demonios son reales y papá Mikes en realidad está haciendo el trabajo de Dios. Conocer este giro de antemano arruina el misterio sobrenatural de la película, sin mencionar a todo el personaje de papá Mikes. Número 13. Jugar al detective, Shutter Island. Este es otro gran ejemplo de un spoiler que arruina a un personaje. Leonardo DiCaprio interpreta a Teddy Daniels, un alguacil de los Estados Unidos que investiga el hospital Ashcliff para conocer un paciente desaparecido. Por supuesto, el verdadero paciente es el mismo Teddy. Su verdadera identidad es Andrew Lages, un hombre inestable que mató a su esposa después de lo que ella le hizo a sus hijos. El personal del hospital permitió que Andrew jugara al detective en un intento desesperado por curar su locura. Este spoiler arruina toda la película. No solo sabemos que Teddy no es un verdadero detective, sino que todo el misterio alrededor de la persona desaparecida está empañado. La ficción policíaca funciona cuando no sabemos el desenlace y le seguimos la corriente al protagonista. No es tan divertido cuando ya sabemos las respuestas. Número 12. El sótano. Parásitos. No hay nada como un buen cambio de género. Parásitos tiene uno genial. Comienza como una reflexión divertida sobre las discrepancias de clases coreanas, con una familia pobre infiltrándose en una rica y actuando como sus sirvientes. Pero todo cambia a mitad de camino cuando se descubre el sótano y la geunsae oculta. Los cambios de género obviamente funcionan mejor cuando no los esperamos, ya que desorganizan todo el tono y el estado de ánimo de la historia. Por eso, cuando se sienta en la frente, la persona se saca un cake. Al saberlo de antemano trae consigo ideas preconcebidas. Obviamente lo esperamos y comenzamos a buscar pistas en escenas que fueron diseñadas intencionalmente para engañar a los espectadores. Al conocer los spoilers, estamos arruinando toda la intención del director. Número 11. Un sueño moribundo. Jacob Slatter. Los spoilers tienen una tendencia a arruinar lo sobrenatural. Jacob Slatter sigue a Jacob Singer, un hombre que regresa de Vietnam sufriendo horribles visiones. Al limitar el punto de vista a Jacob, los espectadores se colocan en su lugar. Seguimos el misterio junto con Jacob. Y eso nos da como resultado muchos sustos efectivos y secuencias memorables. ¿Qué pasa con los tentáculos y las caras vibrantes? ¿Y qué diablos es ese hospital? Estas son preguntas fascinantes que la película quiere que hagamos. El final revela que Jacob en realidad nunca salió de Vietnam y que los eventos en Nueva York son una especie de experiencia del purgatorio destinada a prepararlo para la muerte. Saber esto elimina el misterio de la historia y el golpe visceral de las visiones de Jacob. Número 10. Recompensa. Knives out. No hace falta decir que las películas sobre quién lo hizo viven y mueren en sus misterios. Todo el género está diseñado para plantear preguntas y jugar con el público. Le seguimos la corriente a los protagonistas e intentamos descubrir quién lo hizo realmente. Y eso es parte de la diversión del género. Knives out es una novela policíaca moderna en la línea de Agatha Christie. La diversión se encuentra en el misterio que se desentraña y las hermosas subversiones de los clichés de novela policíaca. Al conocer estas subversiones de antemano no experimentamos lo que hace que la película sea tan refrescante. Y al conocer al asesino obviamente perdemos todo el misterio de la novela policíaca. Estas películas todavía se pueden disfrutar en las repeticiones, pero algo en nuestro disfrute se pierde permanentemente cuando ya sabemos el resultado. Número 9. Las verdaderas intenciones de Snape, franquicia Harry Potter. En este punto no hay una sola persona en el planeta que no sepa que Snape mata a Dumbledore. ¡Severus! Es quizás el spoiler más grande y famoso desde Yo Soy Tu Padre. Desafortunadamente esto ha arruinado un poco toda la experiencia de Harry Potter. Los libros fueron gigantes culturales únicos en la vida. Y leerlos trajo muchas preguntas y revelaciones impactantes. Las lealtades de Snape fueron cuestionadas y debatidas durante 10 años. Y el asesinato de Dumbledore es uno de los desarrollos de la trama más impactantes en la historia de ficción reciente. La revelación de que Snape siempre fue un buen tipo respondió preguntas formuladas durante mucho tiempo y aseguró a las personas que su personaje favorito era de hecho un héroe. Al saber todo esto de antemano, los espectadores modernos pierden una parte clave de la magia de Harry Potter. Número 8. Identidad de Ghostface. Scream. La magia de Scream está en su subversión y reconocimiento de los tropos de las películas Slasher. Si se vean la noche de Palma, saldrían tiempo. Hay una fórmula a eso. Una fórmula muy simple. ¡Todos son suscriptores! Es que no había nada igual allá por 1996. Y Scream se convirtió en un fenómeno cultural gracias principalmente al inteligente guión de Kevin Williamson. La subversión más grande de todas fue la inclusión de dos asesinos. Se revela que tanto Billy como Stu son Ghostface, habiendo alternado quién se pone el disfraz y quién mata. ¡No! ¡No, por favor! ¡Surprisa, Sidney! Este fue un giro sustancial y refrescante que por sí solo insufló nueva vida al moribundo género Slasher. Todo el mundo lo sabe ahora y el icónico tono autoconsciente de la película se ha copiado durante mucho tiempo. Saber este spoiler elimina gran parte del golpe vigorizante y revolucionario de la película. Número 7. El futuro pasado. La llegada. Esta es una película de invasión con inteligencia y corazón. Sin mencionar que se enfoca en sus personajes humanos en lugar de sus extraterrestres. Louise Banks es una mujer que se enfrenta al dolor de perder a su hija de 12 años. Sin embargo, más tarde nos enteramos que su hija aún no había nacido. Interactuar con los extraterrestres distorsiona el tiempo y permite a los humanos ver el futuro. Los recuerdos que Louise ha estado experimentando de su hija fallecida son en realidad visiones de un evento futuro. Despite knowing the journey and where it leads. I embrace it. And I welcome every moment of it. Gran parte de la magia de esta película se encuentra en su giro, por lo que es difícil convencer a aquellos que pueden pensar que es solo otra película de invasión alienígena. Los spoilers no solo arruinan la naturaleza sorprendente del lenguaje de los extraterrestres, sino también toda la historia de fondo del personaje de Louise. Esta serie se hizo famosa por sus giros, pero nada superó a la película original. Saber lo arruina por completo la magia del final. Aprendemos que al asesino le gusta observar a sus víctimas y hacemos la conexión obvia con las numerosas cámaras en la habitación. Pero no, esos son únicamente para Zep. El propio Jigsaw está en la habitación, jugando al cadáver ensangrentado. Verlo sentarse y quitarse el maquillaje mientras la música ascendía hizo que fuera uno de los mejores giros finales de la década del 2000. Ayudó a solidificar Saw como un clásico moderno y proporcionó la plantilla de giro final que la serie seguiría en gran medida. Este es el tipo de final que necesita ser experimentado, no conocido. Número 5. Casi todo lo que ocurre. Psicosis. Desafortunadamente, psicosis se ha empañado permanentemente. La humanidad nunca más volverá a experimentar el vigor impactante que fue ver la película por primera vez en 1960. Todos sus giros ahora son universalmente conocidos. Marion muere a la mitad de la película. El héroe detective es eliminado. Norman es el culpable y ha tomado la identidad de su difunta madre. No solo eso, sino que la película sufre un gran cambio de género, pasando de un thriller de atracos y escapadas a un slasher primitivo. La película todavía se puede disfrutar como una obra de arte cinematográfica, obviamente. Pero como una experiencia impredecible destinada a sorprender a los desprevenidos, se arruinó. Ella solo se va un poco madera a veces. Todos nos vamos un poco madera a veces. ¿No? Experimentar esta película en 1960 debió ser increíble. Número 4. Nunca serán iguales. Oldboy. El giro de Oldboy es, bueno, es otra cosa. Si no se conoce, puede resultar ser el giro cinematográfico más impactante de todos los tiempos. Al menos en términos de reacción visceral. Es un giro que necesita ser experimentado y digerido. Y saberlo empaña en gran medida su capacidad de perturbar. Daesu se libera del cautiverio de Wu Jin después de 15 años y se enamora de una chef de sushi llamada Miito. Pero es muy triste. Los dos finalmente consuman su relación y se siente como un gesto bastante conmovedor. Pero este gesto se revalúa por completo cuando nosotros y Daesu nos enteramos de que Miito en realidad es más que una familiar. Wu Jin se había vengado de Daesu encarcelándolo, permitiendo que su hija madurara y luego hipnotizándolo para que tuviera esta relación con ella. Esta película tiene mucho en común con Now You See Me. No en términos de historia y tono, sino en cómo gira en torno a la magia y su uso para engañar a la audiencia. Alfred Borden es un mago de clase trabajadora que desarrolla un truco espectacular llamado El Hombre Transportado. El mago rival, Robert Anger, intenta desesperadamente aprender y desacreditar el truco. Por supuesto, todo se revela al final. Borden es en realidad Alfred y Freddy al mismo tiempo. Un par de gemelos idénticos. Pero Anger se vuelve loco tratando de superar a Borden y se mete en la ciencia ficción. Borden solo usa un truco primitivo. Es un giro tan brillante que nosotros y Anger quedamos estupefactos por su simplicidad. Conocer el final arruina y nos atrevemos a decir la magia de la revelación. Número 2. Uno y el mismo. Fight Club. Este es otro de esos spoilers que todo el mundo conoce. Es simplemente imposible separar Fight Club del famoso giro de que Tyler Durden no es real. Dígalo. Porque somos la misma persona. Eso es cierto. En una revelación icónica se muestra que Darden es en realidad una personalidad disociada del narrador. Representa las inclinaciones más misántropas y destructivas de sí. Y su principal objetivo es causar anarquía y eliminar los registros de tarjetas de crédito del país. No podías hacer esto en tu casa. Todas las maneras que esperabas que pudieras ser, eso es yo. Este giro es fácilmente el aspecto más popular de la película y saberlo dificulta significativamente disfrutar de su misterio. La película plantea muchas preguntas sobre Tyler, pero los tentadores misterios que rodean a su personaje se evaporan una vez que conocemos su verdadera identidad. ¿A que no sabes cuál es nuestro propio giro? Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. ¿Quién es Kaiser Sosa? The Usual Suspects. Es fácil que un spoiler arruine una película cuando toda la película se basa en el spoiler. ¿Crees que puedes atraer a Kaiser Sosa? ¿Crees que un hombre como ese viene así cerca de estar atento y se saca su cabeza? The Usual Suspects es un thriller de misterio de Bryan Singer, quien plantea las preguntas más tentadoras de la década de 1990. ¿Quién es Kaiser Sosa? ¿Quién es Kaiser Sosa? Donde por el cambio de cambio en el mood, Mr. Kint, me siento seguro que el resto de tus asociados te pueden decir. La mayor parte de la película tiene como objetivo responder a esta pregunta, ya que se revela que Sosa no es más que un señor del crimen en la sombra. Como casi todo el mundo sabe ahora, Sosa es Verbal Kint, de Kevin Spacey, quien icónicamente se deshace de sus discapacidades físicas, enciende un cigarrillo y vuelve a las sombras. Cuando una película completa se basa en un misterio central, probablemente sea mejor no saber la respuesta. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué película te han spoileado? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!